Hi everyone, yo soy Asti, un venido a otro capítulo de mi programa y antes de proseguir te invito a que te suscribas a mi canal porque vas a recibir videos muy buenos no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido días muy muy malos y a veces a uno le gusta ver algo en la televisión o buscar por internet algo que le sube el ánimo porque yo no soy de esas personas que está triste y quiere ver cosas tristes porque si no eso incrementa nuestra tristeza así que yo les voy a recomendar un anime que a mi me encanta verlo y lo he visto varias veces y desde que cada vez que yo lo veo me alegra mucho y yo creo que lo conocen algunos de ustedes porque es muy famoso y se trata de Asumanga Baiyo así que les voy a contar la historia y de que se trata Gira en torno a 6 estudiantes y a 2 profesoras de una secundaria en Japón desde cada capítulo es muy diferente porque siempre hay diferentes historias y estos anime ahí me gustan mucho porque a uno los relaja se les hace olvidar de todo lo malo que nos pasa en nuestra vida y bueno voy a empezar a hablar de los personajes y voy a empezar con Chiyo Chiyo es la más pequeña del grupo de amigas y ella es una niña prodigio es muy inteligente por eso mismo ella se ha saltado varios cursos hasta llegar al curso en el que está ahora y lo más característico de ella es que siempre anda con dos muñitos y es muy tierna y a todas les gusta y bueno uno también una de sus características es que ella no es muy buena en los deportes por eso en varios capítulos cuando hace un deporte es muy chistoso porque ella intenta hacer varias cosas pero finalmente no les resulta la siguiente es Tomo Tekino ella es mi favorita si de todo el universo cada vez que suele ella y me da mucha risa todo lo que dice todo lo que hace me encanta, me encanta ella es la más energética y competitiva del grupo y ella tiende a irritar a todos los que están a su alrededor especialmente a su mejor amiga que es Yomi la siguiente es Koyomi Mitsugara más conocida como Yomi ella es la mejor amiga de Tomo ella a diferencia de las demás tiene un comportamiento mucho más maduro y ella está obsesionada con su peso y también es muy inteligente la siguiente es la protagonista y es Sakaki ella también es muy alta y es muy dotada más que las otras por sus partes del cuerpo y ella es muy muy tímida con las personas ella tiene una obsesión por los gatos y ella cuando grande quiere ser florista o veterinaria y otra de mis favoritas es Osaka ella es una estudiante de intercambio ella me gusta mucho porque ella vive en su propio mundo ella como que nunca se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor siempre como que está en su propio mundo es muy despistada es muy lenta para todo pero eso le da una pizca muy genial a la serie la siguiente es Kabura ella es muy parecida a Tomo y ella es muy buena deportista y también le gusta competir las siguientes dos personajes son las dos profesoras de la secundaria la primera es la profesora Yukari que es la profesora de inglés y que es mi favorita y de verdad todo lo que ella hace es muy chistoso ni siquiera parece profesora porque no es responsable en nada de lo que hace ella es muy egoísta y muy mezquina y le encantan los videojuegos a diferencia de Minamo que es la otra profesora que ella es muy responsable es muy tranquila y siempre está dando el ejemplo pero en realidad ella no me gusta mucho porque no tiene nada de genial bueno y espero que les haya gustado el video y esta fue mi recomendación de anime y si saben algún anime muy parecido a este me gustaría que me lo dejan en los comentarios para poder yo verlo y así hacer unas reseñas y así poder hacer más reseñas y bueno no olviden suscribirse compartir si les gustó este video para que más personas conozcan mi canal y pónganle un me gusta y nos estamos viendo bye tienen que verlas a ustedes les gusta todo lo que es asiático de verdad esta película que es una de mis favoritas y se llama la voy a leer se llama Kingyori Renai aqui trabaja el actor de Beaver Beats que es un drama que yo lo recomendé en uno de mis videos anterior que aqui se lo voy a dejar para que lo vean más información sobre las que voy a nombrar me dejan en sus comentarios porque asi igual yo puedo saber más sobre ella asi que vamos a empezar a.k.b 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 a.k.b